Hola Zanagocistas, un breve comentario del partido en las palmas, es un tipo de partido que creo que te puede definir, pelear por la promoción, dado que no es rival directo al que se aleja, o dicho con todas las reservas, pelear por el ascenso. Es un tipo de partido que fue muy igualado, en la primera parte los dos equipos se anularon mutuamente, siendo dos equipos que manejan bien la pelota, hubo muchos fallos en la salida del balón por parte de ambos, la segunda parte fue más abierta, incluso en mediada la segunda parte parecía más cercano al gol de las palmas, no es por cargar las tintas, pero cada vez que sale del más, los equipos contrarios lo saben y suelen cargar el ataque por su lado sabiendo que tiene dificultades para defender, pero el equipo mostró una vez más una buena capacidad de resistencia, de si al menos no puedes ganar, que no te ganen por un fallo tuyo y supe aprovechar su momento, lo que comenté en el vídeo anterior, de saber agarrarse a los partidos a cada momento y a lo que sucede, algo que por las temporadas pues no pasaba y se perdía este tipo de partidos y otros incluso los que se hacían las cosas mejor que el contrario. También viendo que había dos partidos seguidos de liga fuera de casa pues era importante ganar este porque nos enfrentábamos, dadas las circunstancias, a un rival con 11 bajas, por lo que, siendo un hecho lamentable para ellos y que no deseo para nadie, pero haya que intentar aprovecharlo. Recuerdo el partido en Gijón que se fue con 8 bajas, lo aprovechó, obviamente, el Sporting y hago un paréntesis para comentar las declaraciones de Jukic que dijo que si el equipo no metía intensidad, que no iba a dudar en poner a la gente del filial. Un equipo filial que parece que no existía en el viaje a Zaragoza, que no viajó nadie, siendo además el Sporting un equipo históricamente de cantera de las más prolíficas y prestigiosas, además del fútbol español. Volviendo al Zaragoza pues reseñar esa capacidad de agarrarse a los partidos y de seguir una línea muy positiva. ¡Adiós! ¡Adiós!